Tu me tienes olvidado No respondes al llamado Noches tierra la palabra Me condenas a la nada No me entierres sin perdón Mira corazón que es el engaño Se revierte y hace daño Se revienta en el aire como pompas de jabón Como pude haberte yo herido Engañarte y ofendido alma gemela No te olvido aunque me arranque el corazón Ay, el rencor Que nos envenena Nos hace daño Aunque no regreses corazón Hace perdonarme El verdadero amor perdona No abandona No se quiebra No aprisiona Nos revienta como pompas de jabón Un error es algo humano No justifico la traición Los amantes verdaderos se comprenden Se aman y se olvidan del rencor La noche empieza a motinarse De sueños rotos y el dolor Y me revuelco en esta cama Aferrándome a la nada Aferrándome a la nada Implorando tu perdón Mira corazón cuánto te extraño Pasan días, pasan años Y mi vida se revienta como pompas de jabón Como pude verte Como pude verte yo herido Engañarte y ofendido Alma gemela No te olvido aunque me arranque el corazón Ay, el rencor Que nos envenena Nos hace daño Aunque no regreses corazón Hace perdonarme El verdadero amor perdona No abandona No se quiebra No aprisiona Nos revienta como pompas de jabón El verdadero amor perdona El verdadero amor perdona El verdadero amor perdona Si el amor es verdadero No se quiebra No abandona El verdadero amor perdona El verdadero amor perdona Si el amor es verdadero No se quiebra No abandona Si el amor es verdadero No se quiebra No abandona